Continuamos aquí en De Pisa y Corre y el precio del aguacate está, pero por los cielos, platíquenos en cuánto lo está comprando usted y en dónde se encuentra, en qué parte de la República Mexicana, por lo menos en tres estados del país está, pues prácticamente inalcanzable, hasta 130 pesos, vea lo siguiente. Le llaman el oro verde por su elevado precio, ¿sabe de qué se trata? Del aguacate, actualmente ronda entre los 90 y 100 pesos y se especula que podría llegar a los 130 pesos, de acuerdo con mercados en la Ciudad de México, el aguacate tipo haz cuesta 90 al kilo, cuando en realidad se debe de ofertar en 60 pesos el kilo, es decir, se vende en 30 pesos más de su precio normal. El aguacate criollo es más barato, pues es más pequeño y se encuentra en 60 pesos kilo, regularmente se vende en 40 pesos por kilo, es decir, se encuentra en 20 pesos más que su precio normal. Los vasos de guacamole se encuentran entre 20 y 25 pesos, cuando llegan a ofertarse entre 10 y 15 pesos. Sin embargo, los vendedores de mercados le echan la culpa a la exportación. Muchos dicen que los están mandando al extranjero, todos los buenos los están mandando al extranjero y aquí están dejando estos que van sobrando. Tanta agua que hay en el campo, bueno, pues yo creo que es el motivo por el cual se encuentra caro, además de la exportación que hay. Dicen que hay exportación, por eso aquí dejan muy poco producto. Cada año el pico más alto de su precio caro es en junio, julio y agosto, como sucedió en 2011, 2017 y ahora este 2019. Analistas financieros esperan que en otoño e invierno regrese a su precio. Los más afectados son los comerciantes, quienes disminuyen su venta. Pues ahorita entre semana no tienen mucha demanda, la demanda la tiene lo que es sábados y domingos, que es fin de semana. Pues nosotros antes traíamos tres, cuatro cajas, nosotros traemos dos, una, por lo mismo de lo caro. Se detiene un 50%, se vende la mitad de lo que se vendía normalmente. ¿Qué está pasando con el aguacate y con otras verduras y frutas? Porque sí nos estamos viendo afectados no solamente por el oro verde. Le agradezco a Rodrigo Pacheco, analista financiero, usted ya lo conoce, que nos acompaña aquí en el estudio para hablar justamente de la inflación. ¿Cómo es que nos afecta en casa? ¿Cómo le afecta a usted a todos? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Cristal, ¿cómo estás? Encantada de saludarte por aquí. Sí, qué gusto. Platícanos a ver qué está pasando. Muchas gracias. Me dijo, oye, ¿cómo ha cambiado Nacho Lozano? Lo primero que pensé es, oye, Nacho, te veo un poco raro. Exacto, le dije, me pusieron peluca. Nacho, te ves bien de rubio. Exacto. Perdón. Ah, no. Entonces, platiquemos, vamos a lo formal. Sí, pues, digamos, el tema específico del aguacate y el pollo, que también ha subido muchísimo el precio del pollo, tiene que ver con temas muy coyunturales, con la oferta y la demanda. Lo que dicen los productores de aguacate es que la producción bajó un poco, evidentemente la demanda se mantiene ahí. Buena parte, recordar que el aguacate mexicano es una de las mayores exportaciones a Estados Unidos, eso lo hace muy competente. Y obviamente, pues, los productores preferirán exportar su aguacate que venderlo en el mercado nacional, que se pague en pesos versus dólares, ¿no? O sea, ¿se nos está yendo hacia Donald Trump todo el aguacate? Pues, aparte, eso lo explica... Y acá nos estamos quedando... Sobre todo porque, digamos, el nivel de exportaciones casi siempre se mantiene constante, pero, pues, si hay una baja en la producción, probablemente lo que vas a sacrificar más son los pesos que los dólares. Claro. Si te planteo, oye, ¿qué te parece si te pago en dólares la parte que haces en la tarde o te pago lo que haces en la mañana en pesos? Pues, probablemente vas a predominar la parte de la tarde. ¿Dónde le estás ofreciendo la chamba? Digo para... Exactamente. Y bueno, pues, eso está ocurriendo un poco en ese caso. Y en el caso del pollo, pues, es un poco lo mismo. Ahí no es tanto el tema de la exportación, aunque sí se ha ido mucho a China, recordando que el enfrentamiento comercial de Estados Unidos y China hace que súbitamente hay un mercado atractivo para México en carne de cerdo y en pollo. Y entonces una parte se irá hacia China. Pero se explica también por temas de producción locales. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la inflación? Porque acaba de salir el dato de la inflación de la primera quincena de junio. Y tuvimos varias quincenas pesadas y hasta ahorita como que se estabiliza. Y ahí la gente cuando ve, oye, pues, la inflación a tasa anual se ubicó en 4% y subió 0.01%, la gente dice, pues, está mintiendo el Inegi, ¿no? Eso es, a mí me está saliendo cada vez más caro. Hay que también tratar de dimensionar que cada hogar y cada familia, pues, tiene una inflación diferente dependiendo lo que consume. Tú, por ejemplo, que te gustan las joyas caras y el aguacate, pues, evidentemente lo que gastas es mucho más, los precios para ti han subido, que en comparación con alguien que a lo mejor, pues, consume otras cosas que no han subido. Vamos a pensar la carne de cerdo junto con los jitomates, que esos ya han venido bajando, ¿no? Entonces, cada familia tiene una inflación distinta y eso es lo que a veces genera que para, en la percepción de muchos, pues, digamos, el tema es diferenciado. ¿Y cómo le hacemos? ¿O cuánto tiempo vamos a durar así, pues, en casa? Pues, en términos de la inflación no está muy sencillo. Era importante, por ejemplo, el no pelearnos con Estados Unidos. Hay muchos temas y es por varias avenidas, pero uno de ellos es que buena parte de lo que consumimos está dolarizado y viene de Estados Unidos. Si le aplicaba Arancel Trump a las mercancías mexicanas, México iba a tener que hacer lo mismo y entonces eso nos iba a encarecer. Hoy por hoy no está necesariamente claro dónde va a estar el tipo de cambio en función de que, como buena parte de lo que consumimos es de importación, pues, eso sin duda influye en los precios. Y otro tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no?, de distintos productos, servicios. Es importante, por ejemplo, el caso de la gasolina. Por eso el gobierno federal le ha puesto tanto énfasis en ello, porque lo que vimos cuando se dio el primer aumento de gasolina en 2017, en el primer trimestre de 2017, pues, fue que la inflación fue cuando empezó realmente a crecer. Entonces, es, digamos, multifactorial, tiene que ver con la gasolina, tiene que ver con el precio del dólar y tiene que ver, por supuesto, con las condiciones del mercado. Todo esto suena muy abstracto. Para ser concreto y los que nos están viendo, ¿cómo saber cómo va a ser la evolución de los precios? Pues, bueno, simplemente entender que es un tema multifactorial que está vinculado, por supuesto, a distintos elementos. Saber exactamente cómo le verá la inflación o si los precios van a seguir subiendo no es tan necesariamente sencillo, yo pensaría que van a estar relativamente estables en donde se han movido. Depende entonces también de los mercados internacionales, del mercado internacional. Depende del producto, pero sí, ¿no? Y mucho de lo que, de las tarifas, por ejemplo, en materia de colegiaturas que pone el gobierno. ¿La telefonía celular? Esa ha venido bajando, en general, por una mayor competencia desde la reforma de telecomunicaciones en 2014. Y ahí, en ese caso, lo que hemos visto es un descenso continuo de los precios relativamente. O que pagas lo mismo y te dan más gigas, ¿no? En ese caso. Entonces, depende un poco de cada quien como consuma, por un lado, y obviamente sí de factores internacionales y algunos nacionales. Oye, pero tú eres el analista. O sea, no hay como una fecha que nos digas, ¿ya van a poder comprar aguacate? Porque ahorita está inalcanzado. Pues lo que dijeron los productores de aguacate es que cuando venga la nueva producción, parecería que eso podría ocurrir en agosto, según leí, pues ahí ya empezaría a bajar el precio del aguacate. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que veíamos en la nota? Si el aguacate está muy caro, la gente deja de comprarlo, se vende menos aguacate y entonces tiende a bajar su precio. Porque el que vende el aguacate dice, oye, pues así no me lo compran, a lo mejor lo bajo a 90, 80 antes de que se me eche a perder. Claro. Entonces así funciona el mercado un poco. Si la gente empieza a dejar de comprar aguacate, eventualmente el precio va a bajar. Porque el productor y el vendedor no quieren quedarse con ese aguacate y que se pudra. A 100 pesos, de que se pudra a 100, a que te lo venda a 40 con un poco de pérdida, pues mejor. Pero ni modo que estemos esperando, Rodrigo, a que empiecen a echarse a perder estos aguacates. Pues no, esperemos que ese no sea el caso, porque además se van a poner muy aguados y eso no está bueno. No, no, para nada. No nos gustaría. Hoy hay unos términos que utilizan ustedes los analistas económicos, financieros, que de pronto a nosotros nos quedamos así como, ¿qué significa la inflación? Hay diferentes tipos, ¿no? Sí, hay una subyacente. Es medio complicado. Hay una inflación general, que es la que toma en cuenta el conjunto de una canasta que define el INEG y el Banco de México, que son los que miden la inflación. Vamos a pensar que somos el Banco de México, vamos a decir, la inflación va a estar compuesta por una laptop, por un escritorio, por una tasa, un celular y las hojas. Esa es la inflación local. Entonces, medimos cómo evolucionan esos precios, lo ponderamos y eso es lo que nos da el dato. Y luego hay otro componente que se llama la inflación subyacente. Son temas medio arcanos, pero esa es la que descuenta la volatilidad. Es decir, vamos a pensar que Trump le aplicó aranceles a las laptops chinas y entonces eso las encareció muchísimo. Es algo relativamente volátil, como el caso del aguacate, que por cuestiones de cosechas o de mayor demanda en Estados Unidos, sube súbitamente, pero que no te refleja, digamos, el conjunto de cómo están comportando los precios. Esa inflación que se llama subyacente, que descuenta los elementos volátiles, es la que toma en cuenta el Banco de México. Lo va a hacer el día de mañana para tomar la decisión de las tasas de interés. El Banco de México tiene como mandato tener una inflación baja y estable. Algo muy importante de entender es que cuando dicen, oigan, ¿por qué no suben los salarios 70%? Se decreta y suben 70%. Eso sí ocurrió en Venezuela. Eso que genera inflación. ¿Por qué? Porque si te suben el sueldo a ti o a todos nosotros, lo cual siempre es deseable y querible. Sí, claro. Claro. Sin embargo, eso encarece los productos. Si tú le pagas, por ejemplo, a un productor de aguacate, le duplicas el sueldo, automáticamente eso va a repercutir en el precio. Y entonces cuando empiezan a subir los precios, la gente dice, oye, pues no sé cuánto van a subir, tú súbele más. Y entonces los salarios empiezan a perseguir a los precios. Eso lo vemos en Venezuela, por ejemplo. La inflación de Venezuela es difícil imaginarlo, pero es de un millón por ciento anual, más o menos. Eso quiere decir que si hoy compras un litro de leche en Venezuela, a 20 pesos vamos a pensar, o colones, que son los que... no, bolívares son los que usan, mañana anda por ahí de los 500 pesos. Y eso qué genera, que cuando ves un producto lo abrazas con fuerza y no lo sueltas, porque no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Sí, claro. Y entonces, por eso nacieron los bancos centrales en el mundo, particularmente en México, tuvimos episodios de inflación muy grandes en los ochentas, porque el banco no era autónomo. Hoy el Banco de México es autónomo, es decir, el presidente de la República no le dice a Alejandro Díaz de León, el gobernador y a los demás, ¿qué tiene que hacer con la tasa de interés? ¿Por qué? Porque la tasa de interés está relacionada con el costo del dinero. Si tú subes la tasa de interés, lo que genera es que la gente tiene más tendencia a ahorrar, hay menos dinero en la economía, la economía crece un poco menos, pero no tienes inflación. Si el gobierno federal decide, o no decide, pero dijera, vamos a imprimir la maquinita de los billetes para tener mucho dinero, eso es lo que genera es mucha inflación, porque hay muchos billetes, los mismos productos, lo que tiende a ocurrir es que suben los precios. ¿Estamos ahorita en la cifra prometida por el gobierno federal? La promete en realidad el Banco de México, es el que dice el objetivo de inflación es 3%, y pone una variación de 1%. Ahorita estamos en la parte muy alta del objetivo del Banco de México, y venimos de que no ha estado dentro del rango de objetivo. Sí, en las primeras quincenas. Ahora, también hay que verlo con perspectiva, porque si tú ves Alemania, por ejemplo, digo, Argentina, tiene una inflación que anda por ahí del 48%. Yo me acuerdo que fui a Buenos Aires en 2017, y el tipo de cambio era igual, 18, nada más que su inflación era más alta. Tú ibas a comprar una lata de refresco, y mientras aquí andará por ahí de los 10 pesos, allá te costaba 18. Bueno, hoy la inflación en Argentina es 50%, 50% del tipo de cambio está a 40 pesos argentinos por dólares, y obviamente los argentinos le están pasando muy mal, porque esa lata que hace dos años les costaba 18 pesos, hoy andará por ahí de los 40. Imagínate que tú compras una lata de refresco en 40 pesos. Eso es la inflación. Por eso es tan importante que el gobierno federal no interfiera con el Banco de México. Pero el aguacate como sea, pero el refresco... Pues sí, el refresco, o la tortilla, que es otro tema delicado, o varios otros quesos. A ti, con que no te suban las joyas, estamos tranquilos. Ojalá, con el refresco, por favor. Con el refresco. Oye, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristal. ¿Te quedas un ratito aquí en De Pisa y Corre? De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.